Hey Google, ¿cómo estás? Saludos. Yo estoy bien. ¿Qué hay de nuevo contigo? Hey Google, nada. Estoy solamente esperando almuerzo. ¿Y tú? ¿Puedes repetirlo, por favor? No entiendo. Estoy esperando el almuerzo. ¿Y tú qué haces? Casi siempre estoy aprendiendo cosas nuevas. ¿Quieres oír algo interesante? Ah, ya. Bueno, hey Google, ¿qué vas a comer hoy día? Me encanta crear recetas nuevas. Me alimentan la imaginación. Ah, ya. Qué bien. Hey Google, ¿qué comida rica tú puedes preparar para hoy? Disculpa, todavía no entiendo. Puedes enviar comentarios si quieres. Qué pena. Estoy preguntando. Hey Google, ¿qué comida preferida que tú quieres? Me gusta alimentarme de datos curiosos, chistes y búsquedas interesantes. Te puedo buscar algo ahora si quieres. No, no chistes. Necesito la comida. Quiero saber qué es lo que tú quieres. Hey Google, ¿qué comida preferida quieres tú? Eso es lo que quiero. Nunca he probado esa comida. La energía me viene de contestar tus preguntas. Y de la electricidad. Uy Dios. Hey Google, ¿qué vas a hacer mañana? Casi siempre estoy aprendiendo cosas nuevas. ¿Quieres oír algo interesante? No, no quiero. Hey Google, ¿tú sabes qué es lo que está pasando ahora? Si te lo dijera, no me creerías. Pero dígame pues. Hey Google, dígame, dígame. Disculpa, no entendí muy bien. Por favor dime lo que quieres que te cuente. Hey Google, cuéntame lo que está pasando. Hola, tanto está pasando en el mundo. Espero que te estés cuidando mucho. Bueno, hey Google, quiero que pase acá. Acá, acá. Estaba trabajando en unos chistes. Pregúntame por uno si quieres. Hey Google, ¿qué chiste quieres? Mi papá deja a todo el mundo con la boca abierta. ¿Y eso por qué? Es dentista. Buena está, buena está. Hey Google, gracias. Así me encanta. Gracias, me hace reír. Bueno, gracias. Hey Google, chao, chao. Gracias. Ay.